Música Al cumplir los 194 años de gestas independentistas Nuestra querida ciudad, San Gregorio de Porto Viejo Valle que dominas, con tu altivez de reina castellana Esta fiesta, vea usted, vamos ahí Música Azul, la temanadía Te vas a Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos Por tu viejo es historia Tanto sueño y esperanza Has pasado que ilumina la flor al mar Aunque sigo queriendo Aunque ha pasado ya el tiempo Aunque debí Música Y porque haciendo milagros Aún mis ojos no te miran En altar de tamarindo Entre oro, incienso y mirra ¿Cómo será la patria que construimos? Con este sacrificio y esta esperanza ¿Cómo será la vida sin el martirio? De ver a la pobreza acechando el alma ¿Cómo será la patria? Cuando los niños jueguen con la guitarra de la alegría Debemos consagrarnos con toda la vida ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva Puerto Viejo! ¡Viva Puerto Viejo! ¡Que viva!